¿Qué es la plaza de Toros Lerdo? La gente salió muy contenta, aparte de que se generó un ambiente que hace muchos años no se vivía, la gente se quedó afuera de la plaza por mucho tiempo y como lo comentaba también Rafael, el matador Arturo, que preside esta empresa, hemos tratado de innovar poniendo música flamenco, modernizándonos, el espectáculo de los toros tiene que ir hacia adelante y a las nuevas generaciones hacerles el espectáculo atractivo, porque si bien lo sabemos los tabrinos de toda la vida, pues vamos a ir a todas, vamos a tratar de ir a las que podamos, pero sí lo que estamos tratando con este tipo de carteles y como organizando estas corridas en Lerdo, es presentar nuevas alternativas con ahora con Fox Trucks, comida ahí mismo, el ambiente, y bueno pues con esta presentación de Pablo Hermoso va a estar en un mano a mano con Michalito Ragaver, Michalito como lo mencionan ya, y bueno pues la corrida ya está lista, los toros hay posibilidades de que sean del vergel o de los encinos, todavía no tenemos bien definida la ganadería, los precios van a respetarse, los mismos precios de la corrida pasada, por argumentarles el general de sombra va a costar 500 pesos y el de sol en 300 pesos. Pablo Hermoso de Mendoza poco se puede decir o que no sepamos, es el mejor rejoneador del mundo, la historia del rejoneo es antes de Pablo Hermoso y después de Pablo Hermoso de Mendoza. Ya ha venido a las plazas de La Laguna y todos sabemos que es un gran espectáculo, es un profesional que siempre sale a brindarse y a brindarle las mejores faenas. Viene en su campaña mexicana como lo hace todos los años, viene nuevamente a Lerdo, hay que recordar que el año pasado se presentó en la plaza de todos Lerdo, ahora regresa. Y me gustaría hablarles de Michalito Lagraver que es un torero que a veces porque lo sentimos tan cercano no le damos la magnitud a la grandeza de su carrera. Michalito es el torero que más joven ha tomado la alternativa, ocho días antes de cumplir los 15 años se convirtió en matador de toros, dio ese paso importante después de ser un niño prodigio y un novillero importante, dio ese paso la alternativa y vino el cambio de torear con los profesionales y poco a poco va le tomando el lugar que le corresponde. Michalito para marzo tiene su agenda muy abultada, Torea el 12 en Bessiers, Francia, el 17 en Cancún, Quintana Roo, el 18 en Peto, Yucatán, el 19 en Nubucamá, Yucatán también, el 26 en otro lugar que se ha hecho en Chota y en Yucatán, el 31 viene Lerdo, el día primero de abril, Torea, Tampico, Tamaulipas, el 12 en Ciudad Victoria y el 16 en San Cristóbal de las Casas Llamas.